Diego, te preguntaba antes de la pausa si existe alguna percepción que los legos, que nosotros, que la sociedad tiene con respecto a la ciencia en la Argentina, que es equivocada y que una persona que es más experta y que tiene más datos puede decir, mira, la gente cree algo que está mal. Si pensamos, por ejemplo, para poner una cuota temporal, solamente en los 25, un poquito más ahora, 25 años de democracia, uno dice, bueno, ¿qué se hizo en términos de política científica? Lo que uno podría mirar como diagnóstico es muy bien intencionada, pero cierta ingenuidad política. Es decir, por ejemplo, cuando uno ve el arribo a la democracia en el año 80, en diciembre del 83, el gobierno de Alfonsín tiene la intención de poner a la ciencia en un lugar importante. Un lugar importante en la cultura, en el plano cultural, en el plano político. Con Sadovsky. Con Manuel Sadovsky, un matemático, digo, de renombre, muy prestigioso, pero al frente de una política, es decir, al frente del intento de llevar adelante un plan para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Sadovsky dice en ese momento, lo que vemos de manera muy clara es la irrupción del problema tecnológico. Dice, qué interesante esto, ¿no? Es decir, porque tecnología y ciencias, los vínculos siempre fueron muy problemáticos, en términos conceptuales, quiero decir, y uno ve muchos intentos de darle relevancia al problema de la tecnología. Por ejemplo, tratando de convencer, por muchos medios, a nuestro sector empresarial de la necesidad de apelar a nuestros laboratorios para satisfacer algunas de las necesidades que puedan surgir en términos de tecnología y dejar de importar tecnología. Desde el punto de vista de cómo hacer para que los científicos se orienten, se hace el diagnóstico y se piensa, bueno, nuestra ciencia está orientada a la oferta, debemos orientar la ciencia a la demanda. Son cosas que se empiezan a poner de moda y que hoy todavía nuestro ministerio trabaja, ¿no?, como para resolver esta ecuación. Y uno ve que en realidad las medidas que se implementan son muy bien intencionadas, pero que no logran tocar la realidad, ¿no? Es decir, se crea un programa para incentivar a los investigadores dándole un adicional salarial o poniendo líneas prioritarias o poniendo subsidios en temas particulares, como en ese momento la biotecnología y las tecnologías de la información eran como el gran boom. En realidad ya habían aparecido y eran un, ¿cómo decirlo?, habían hecho un impacto importante en la economía mundial, las empresas de biotecnología, a partir del ADN recombinante, ¿no?, que es una técnica que rápidamente alcanza el sector económico, ¿no?, incluso pensando en la economía norteamericana. Y uno ve que esas medidas no alcanzan, no fueron lo suficientemente complejas y realistas como para poder adaptarse a una realidad compleja, como era la realidad de nuestros laboratorios, de nuestras universidades en los 80. Uno lo puede pensar desde el punto de vista del financiamiento. Bueno, el problema en la Argentina fue siempre el poco dinero, como ocurre con los países en desarrollo, pero sin embargo, por sobre este problema yo pondría la cuestión de tener la capacidad, el conocimiento, esto también es objeto de estudio científico, ¿no?, el conocimiento como para poder entender cuáles son las necesidades y cómo accionar sobre un sistema de instituciones que ya tiene una lógica de función. Nuestras universidades son muy peculiares, en América Latina incluso. Una institución como la Comisión Nacional de Energía Atómica es muy diferente a una institución como el INTI, o como el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. También está el factor de relaciones internacionales. Alfonsín apoyó, con un par de decretos secretos, el desarrollo de un misil, el Cóndor, ¿no?, el Cóndor 2. Eso trajo problemas. Bueno, obviamente a posteriori es muy fácil, pero uno podría mirar hacia atrás y decir, bueno, pero qué ingenuidad pensar que a Argentina se le iba a permitir en los 80 desarrollar un misil, que tenía un misil balístico, que tenía la capacidad justamente de llegar desde algún lugar de la Patagonia argentina, a Malvinas, cuando estábamos a unos pocos años. Entonces digo, relaciones internacionales, la variable económica, la variable institucional, y un poco tratando de darle unidad a esto, la variable política, entendiendo la política como el pensamiento estratégico que es capaz de dar una lógica de funcionamiento peculiar, adaptada a la... Uno piensa en Finlandia y dice, bueno, Finlandia tiene a Nokia. Y uno ve que toda la política científico-tecnológica de... No, la política educativa. Educativa, eso. Los maestros son todos egresados universitarios. Exacto. Y la profesión, digamos, de ser maestro es tan bien paga como la de médico o ingeniero en Finlandia. Quiero interrumpirte con lo siguiente. ¿Es posible, mirando a largos plazos, mirar una Argentina que ha sido pensada o a la Argentina nos va saliendo país? Está buena la pregunta. O sea, se alcanza a divisar que hubo algo... No sé si... No quiero pensar en una teoría conspirativa de que hay gente pensando afuera qué hacer en la Argentina, pero la Argentina ha estado siendo pensada por grupos de personas a las que les sale bien o les sale mal. Pero se puede... O se puede mirar hoy. Porque hoy yo podría decir, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la generación del ministerio, la existencia de que esté el hinovarañado ahí. En fin, hay una cantidad de cosas que nosotros no logramos darnos cuenta en el gana-pierde de todos los días, pero es muy importante para... Más allá de quien lo ocupa el cargo hoy. Para que haya una política de Estado para siempre. No puede ser que no haya un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahora, la pregunta que te vuelvo a la anterior, y te di tiempo para pensar la respuesta, mientras tanto. ¿La Argentina ha sido pensada? Hay una parte de sí y una parte de no en la respuesta, ¿no? Yo te diría, para poner el caso más evidente y hasta yo te diría didáctico, los golpes militares y las crisis económicas, claramente son rupturas, que si hay pensamiento estratégico, estos eventos la rompen. Lo rompen. No, es decir, alcanza con pensar. Golpe del 55, golpe del 66, golpe del 76. No, lo que está pensado es el golpe. Exactamente. Lo que está pensado es la ruptura y la discontinuidad, ¿no? ¿Y cuál es la ruptura? La ruptura, de alguna forma, es tan constante la ruptura que termina siendo lo constante, y la ruptura es que haya alguna vez un pequeño proceso democrático. Exactamente. Por otro lado, uno tiene el Rodrigo Aso, la crisis económica con Martínez de Osa a fines de los 70, Cavallo. Y bueno, esas rupturas uno dice, bueno, hay claramente, y en general se trata incluso de proyectos refundacionales en el caso de los militares, ¿no? O sea, no solo es una ruptura política, sino que además se viene con un proyecto de país totalmente antagónico con lo que se venía pensando hasta ese momento. En ese sentido es difícil pensar que pueda haber una. Y sin embargo, y acá viene la parte del sí de la pregunta, y tomando el aspecto de la ciencia, uno ve continuidades y ve pensamiento estratégico. Por ejemplo, en el caso, yo digo, tengo el caso que es paradigmático de la energía nuclear. Hay otros, hay otros que tienen que presentar. El caso de las ciencias biomédicas, uno ve altibajo, como decíamos antes, los premios no ve como un hecho simbólico más que nada, pero uno ve una muy fuerte tradición. Por razones muy diferentes, uno ve que esas, ¿cómo decirlo?, hebras, ¿no?, que atraviesan, permiten pensar en que hubo cierta racionalidad en términos de entender, exactamente, entender o tratar de proponer un proyecto de país. Y ahí aparecen figuras, ¿no? Yo pienso en la figura de un Jorge Sábato que marcó una línea de pensamiento. El propio Husay desde un lugar, yo incluso diría hasta divergente. La ideología que hay detrás de un Jorge Sábato en términos de, ¿qué espera Jorge Sábato para un país como Argentina en términos de desarrollo tecnológico? Es muy diferente a los valores que maneja un Bernardo Husay. Y sin embargo, un Bernardo Husay tenía claramente un proyecto de país, lo logró proponer e incluso promover. Yo creo que nuestro presente contiene esas semillas, ¿no?, de un pensamiento a los Jorge Sábato, que uno lo encuentra, por ejemplo, en instituciones como la Comisión de Energía Atómica, pero también en empresas como INVAP. Una ideología a los Husay, uno la encuentra en el CONICET. El desafío hoy para un Ministerio de Ciencia y Tecnología es cómo tomar estos fragmentos de pensamiento estratégico que mostraron sus frutos, ¿no? Porque si uno tuviera que hoy pensar a qué se debe esta tradición que tiene Argentina en ciencia y tecnología, bueno, se debe a estas cebras. Es decir, claramente no vamos a encontrar nada muy promisorio que haya empezado hace 5 o 10 años. En ciencia los tiempos se cuentan en décadas, ¿no? Se cuentan de otra manera. Es una lástima que tenga que cortar, digamos, porque me quedaría charlando, es muy interesante poder hablar con alguien que tiene una perspectiva y que mira los acontecimientos no solamente mientras están sucediendo, cuando todavía todo el mundo tiene la cara pintada, sino que, como la cara pintada, quise decir, aquellos que se preparan la cara pintada tienen una connotación en la Argentina muy particular. Pero quiero decir, aquellas personas que en lugar de estar en la pelea de todos los días pueden levantarse desde el nivel del piso y mirar un poco más allá, un poco para adelante pero también un poco para atrás y entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Gracias por haber venido. No, al contrario, gracias. Diego Hurtado es doctor en física y hace historia de la ciencia en la Universidad de San Martín y es otro de los científicos que pasó por acá, científicos de industria argentina. Seguimos así. Es rica, muy nutritiva y puede cultivarse en suelos donde ninguna otra planta podría sobrevivir. Te presentamos a una verdadera super semilla, la quínoa. La quínoa es un cultivo que tiene entre 5.000 y 7.000 años. originario de la zona del lago Titicata. Hernán es un biólogo que trabaja en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Junto a Sara Maldonado y un equipo de investigadores, estudia esta semilla que podría resolver problemas nutricionales y de producción de alimentos.